¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor ¿Qué fue? Bueno, la última vez que pasó esto No, no, Joel, no No seas supersticioso Total, la cuerda se puede romper, ¿no? ¿Por qué canto eso? ¿Qué hará? Ojalá no seas tan cara Ojalá no seas tan... ¿Qué harás conmigo? Oye, pollo gordo No porque la Nataniel esa te ha choteado vas a venir a vestirte de negro, ¿no? Todo tarado ahí a rezar Oye, suave, oye, suave, ¿qué tienes? Suéltame Hay mucha gente mal pensada Sobre todo la abuela Amigo Tienes que ser fuerte Muy fuerte Mira, pollo gordo No estoy de humor para bromas, ¿ya? ¿Qué es ese vestido de negro? ¿Qué? ¿Te vas a un melorio? ¿Qué cosa? Joel Joel Fernanda Fernanda se murió ¿Qué dijiste? Tienes que ser fuerte, amigo Pollo gordo, ¿cómo se va a morir? Eso es imposible Joel Llamaron al padre Emanuel para decirle que Fernanda falleció en un accidente No, no No Eso es imposible, pollo gordo Eso es imposible, yo la vi hace un rato Ese pobito gordo Ya pobito gordo Sí, claro que se murió Voy a ver el cadáver Ya, ya vengo Joel, te estoy hablando en serio Pollo gordo Por favor, no soy ni un tonto Yo sé que tú quieres que yo vaya a verla Ya, voy a ir a verla, no te preocupes Joel, Joel, no es lo que tú piensas, en serio Por favor, créeme Pollo gordo, sí es lo que yo pienso Hace días estás con la tonta idea de juntarnos Yo no quiero nada con ella Ya te dije que ya terminé con esa chiquita No quiero nada, ella murió para mí Además ella está con el churro crudo ¿No la viste? Joel, Joel Te juro que es verdad Fernanda se murió Se murió No Lo siento, amigo No No, no es cierto 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 No es cierto, Pollo gordo No es cierto Pollo gordo, no Qué raro Fernanda no contesta su celular No, no No, está muerto Pollo gordo Tan temprano y borrachos Felizmente mi casa queda bien lejitos de aquí No, no es posible ¡Irochita! ¿Te enteraste? ¿De qué? Fernanda se ha muerto